¿Cómo seguimos con esa rechita de adolar? Se vio bien, ¿no? ¿Entra más arriba, ¿no? Por los castillas. Está más cerca, se el hueso. Ah, pero ¿dónde vas a estar? Ah, no, yo sé que no llega la aguja, pero aquí ahora se nos hace más presión. Estoy así de llorando. ¿Cómo se ve? Dice que de adolar. ¡Qué bien más! Entre más subes, pero no duele, arde. No muevas la cama de mamá. Grita, grita, desahógate. Grita, grita, desahógate. Graba ya, no me grares a mí. Es que quieras, no, ya no se alcanza a ver mucho cuando pones las manos. Dibujo. ¡Qué hermoso! Yo creo que de todos los que traigo, ese es el que más me está doliendo. ¿Por qué ni el de la mano? ¡Hijo, no!